Bueno, la actividad más próxima que tenemos durante esta semana tenemos que dar una charla de sensibilización en la Universidad Católica a un grupo de 38 alumnos que van a desarrollar un servicio social en Quillacoyo. Esta actividad social va a consistir en ir a trabajar a la Capilla del Calvario. La idea de la charla que vamos a darles a los chicos es que ellos se motiven a la solidaridad, que también se motiven al voluntariado y que no solamente en un momento dado hagan alguna acción social, sino que hagan esto un cambio de vida. El voluntariado básicamente ellos lo realizan en diferentes centros sociales o en diferentes momentos que llevan dentro de la universidad, pero para nosotros también es importante motivarlos a que ellos sean solidarios con las diferentes comunidades que tienen necesidades, o que en un momento dado son comunidades que también brindan algunos espacios para que ellos puedan realizar un servicio social. Sábado 14 en el Calvario, en la Capilla específicamente de Las Velas, vamos a hacer una obra de pintar toda esa capilla. Pues bueno, sabemos que es un lugar que tiene mucho sentido para todos los católicos porque todos vamos ahí a pedirle a la Virgencita de Urcupiña siempre algún favor o agradecerle también los favores que nos presta. Y bueno, esta capilla está en condiciones muy lamentables en cuanto a su pintura y queremos colaborar de alguna manera a que también los jóvenes se involucren en acciones concretas, pues ayudando a que también el ambiente esté más agradable para las personas que vienen a demostrar su fe en este centro.